No, es que no me daba cuenta Lo que pasa es que ya no quiero nada sobrepasó su cuerpo amor Si hay un tonto que te quiere Y quien se enamoró de ti No, es que no te entiendes No, es que no es así Arriba que no hay nada más Para Jalisco con zona Hace tiempo que lo sé Tu hijo jamás te dice nada Y a pesar de tu traición Te pido por mirar No, es que no me daba cuenta Lo que pasa es que ya no quita más problemas con tu cerro Tal vez lo sé Yo te amo Y hace el tonto que te quiere Y que es enamoró de ti No sólo lo que hay que dar, que no quiero estar feliz Inocente, pobre amigo, nunca dejaba cumplir Con aviso de un año ayer Tiene que un cama, para amar y de nada más Que para eso hay de falta Lo que hay dentro del mar Que te pareces, te pareces tanto a mí Que no puedes engañarme ¡Agua!